Tengo una mosca que me sigue como un animal encantado Voy a la cocina y allí está fastidiando Voy al cuarto y ella se hace presente Visitando la lámpara por dentro Orbitando la nada arriba y abajo Orbitando la nada arriba y abajo Orbitando la nada arriba y abajo No sé por qué me sigue Hago mi vida, no tengo que ofrecerle Cuido que no venga a la cama Es algo torpe, menos frágil que otras Solo en ese piso alto Es casi menos mosca Ha llegado a inquietarme Como un ave Casi pájaro en jaula Orbitando la nada arriba y abajo 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 No sé por qué me sigue